En mi caso particular, buscaba una carrera bastante práctica, corta, pero que también me dé la posibilidad de seguir una licenciatura si tengo ganas de continuar mis estudios. La idea de la Cámara es formar profesionales que puedan desarrollarse en el ámbito del comercio exterior, tanto dentro de las empresas, independientes como despachantes de aduanas, o mismo dentro de la función pública del Estado. Desde el Instituto nos preocupamos que los alumnos estén preparados para rendir los exámenes frente a la FIP para obtener la matrícula. La mayoría de los profesores trabajan en algún área vinculada directamente a la materia que dictan. Entonces, más allá del aspecto teórico que tienen las materias, siempre eso se complementa perfectamente con casos prácticos o con hechos de la realidad cotidiana con la que se enfrentan en su ámbito laboral. Este cuatrimestre tuvimos una visita al aeropuerto de Ezeiza. Fuimos a ver el depósito fiscal, cómo cumple con las normas internacionales en cuanto a la seguridad de las mercaderías. Nos recibieron las autoridades aduaneras, entonces llevarlos un poco al terreno y que el aduanero, que es el que nos está evaluando todo el tiempo en nuestras declaraciones, pueda decir, cuidado porque los errores se dan acá, prepárense en esto. Bueno, precisamente es una gran responsabilidad también para nuestro departamento de clasificación porque la inserción laboral, el éxito, depende del buen manejo de algunas asignaturas. Antes de empezar a estudiar acá en el instituto, uno siempre trata de conocer opiniones, referencias y despachantes y profesionales de lo que es comercio internacional recomiendan el respaldo de la Cámara, los años de trayectoria. O sea, es una entidad reconocida y eso da respaldo a la hora de salir al mercado laboral.